Hola a todos y muchísimas gracias por acompañarnos un día más a nuestro canal. Hoy os voy a hablar de hidroxil. Se trata de un medicamento EFP, es decir, un medicamento que no está sujeto a prescripción médica. En este caso nos referimos a un medicamento de laboratorios Almiral, que combina las tres vitaminas del grupo B, la B1, la B6 y la B12. La vitamina B1 participa en el metabolismo de los hidratos de carbono y sobre todo interviene en el mantenimiento de la membrana, que es la que recubre los nervios. La vitamina B6 participa en el metabolismo de las proteínas, hidratos de carbono y grasas. Entre otras múltiples funciones vamos a destacar su acción en el metabolismo con los llamados neurotransmisores, como la serotonina, la noradrenalina o la dopamina. Y por último vamos a hablar de la vitamina B12. Esta es necesaria para el correcto desarrollo de funciones fisiológicas como el crecimiento y la replicación celular. Entre las causas de su deficiencia debemos a destacar la ingesta alimentaria inadecuada o alteraciones intestinales que estas impiden o dificultan la absorción, como puede ser por ejemplo la enfermedad de Crohn, la sires celíaca o la enfermedad como la anemia perniciosa. Entre las propiedades del hidroxil hay que destacar que la combinación de antiinflamatorios no esteroides o el complemento de vitaminas B1, B6 y B12 ha demostrado acelerar la recuperación y proporcionar un mayor alivio del dolor. Esto te permite acortar cualquier tipo de tratamiento con antiinflamatorios. Hidroxil ha demostrado también ser muy efectivo en el refuerzo de su tratamiento habitual para el dolor de la espalda. La dosis recomendada de hidroxil es de un comprimido al día en adultos y en adolescentes mayores de 14 años. Este tratamiento no debe superar los 15 días de duración y recuerda siempre, siempre, consultar a tu médico si empeoras o no mejora a los 7 días. Esperamos que este vídeo os haya resultado de utilidad y os esperamos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!